Se realizó el lanzamiento de lo que será la primera versión del reality Yo Soy la Voz, que busca encontrar los talentos escondidos no sólo de la bella Hija del Sol, sino también de municipios aledaños. Uno de los jurados será Omar Herrera. Están apoyando a la juventud de Barranca Bermeja, están apoyando el sueño de todos estos chicos que están aquí hoy representando a esta ciudad, Barranca Bermeja, Yondó, Antioquia, El Llanito, Centro Ecopetrol y diferentes corregimientos alrededor de Barranca Bermeja. Estoy feliz porque nosotros no solamente estamos haciendo un certamen artístico, sino que estamos sembrando paz y convivencia a través de la música en esta hermosa ciudad. Muy pronto en Barranca Bermeja se estarán llevando a cabo las galas que permitirán la visibilidad de aquellos jóvenes que sueñan con ser cantantes en la ciudad. Eber y Jiménez también hará parte de los tres jurados que calificará a los talentos. Eventos que deberían de ser como más seguidos aquí en Barranca Bermeja, ¿no? Eso de generar estos espacios para que los jóvenes puedan expresarse, puedan manifestar, puedan revelar de forma sana y bonita lo que ellos quieren, sus sueños, sus ilusiones. Qué bonito que se generen estos espacios para que toda esa juventud que de pronto está desilusionada, de pronto en un problema de depresión, uno no sabe, toda esta cantidad de eventos sirven para eso. Ancízar Suárez también hace parte de los jurados. Habla de los aspectos que se tendrán en cuenta en los participantes. Interpretación, melodía, tenemos que también tener en cuenta la forma, el performance con el que van a trabajar cada uno de los muchachos, la puesta en escena de cada una de las canciones. Es algo importante para evaluar por parte de los jurados de esta primera versión de Soy la Voz. En los próximos días se estará dando a conocer el inicio de este reality significativo en Barranca Bermeja.